Muy buenas con todos amigos Bien dicho En ocasiones cuando se dice Lo prometido es deuda Pues bien, el día de ayer sábado Esa es la madrugada que subí el video para la Isla que nos depara Dragon City El día de mañana, lunes 24 de julio Pues comenté que Iba a subir lo que es información De algo de los torneos Y de algún evento temporal de cruce Pero bien, ahora De esto va a coincidir el video Como pueden ver Aquí vamos otra vez a obtener al dragón Luz solar Ya canso obtenerlo, cierto Bueno, a este dragoncito nos pedirán Como requisito a Dragon Goblin Como recordarán, si es que vieron Y si todavía no lo ven, les invito a ver mi video anterior Para la isla La mini isla de Laboratorio Loco Donde el primer dragoncito Es el Dragon Goblin Bien, entonces, ese dragoncito Lo pedirán como requisito para ese torneo temporal No tenemos tiempo de sobra Es del lunes 24 al jueves 27 de julio El costo por si adelantas Por si quieres adelantar Es de 2 gemas por hora Pero creo que ya Todo el mundo ya Creo que ya tiene al dragón Luz solar Sobre todo porque lo han estado dando Dando, regalando A cada rato Sobre todo para obtener Orbes verdes Para el dragón Drake Bien Recuerden Después de la primera batalla Se espera 3 horas Después de la segunda Se espera 9 horas Y así Sucesivamente Recuerden que no había tiempo de espera Bien, eventos temporales El día de mañana Esto he visto programado Y como que coincide un poco más Sobre todo porque acá nos piden A dragón luz solar El dragón graduación Que al parecer estará disponible En lo que es en cine En el cine dragón O isla de los regalos Alicen su cine Recuerden Para que vean videos Ya saben La configuración de google Ahí tienen mi lista De reproducción de videos Pueden usar la configuración de google O este El app o la vpn O cualquier otra app Que cambie su vp Y así pueden ver Varios videos Bueno Y el Luzadar Como lo acabo de mencionar En un torneo Ya vieron que lo piden como requisito El dragón goblin Si por hoy no lo tienes Aunque estoy seguro Que ya la mayoría Lo ha obtenido Bien Y Lo bacán de este Evento Es que vamos a poder usar Al dragón victor Ahí como pueden ver Ahí está el dragón victor También Para usarlo Con el dragón luz solar O también El dragón graduación Con el Dragón victor Y pues obtendremos A este dragoncito Si Bastante bueno Recuerden Los dragones En niveles Yo sugiero En niveles de 4 a 14 En ese rango nivel Level 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13 O 14 Manuel Bueno Y ahí vienen algunas preguntas Que me hacen Manuel Y si está en 15 Ya no me va a salir Pues Claro que te va a salir Amigos Es solamente una recomendación Que yo les hago Si Ustedes pueden tener Pues sus dragones En nivel 40 En nivel 35 Como ustedes deseen No es que no les vaya a salir Por si acaso Si Yo recomiendo Solamente esos niveles Luego también vi Lo que estaba programado Esto que está aquí Aunque esto está un poco dudoso ¿Por qué dudoso? Porque nos muestra Como una ficha verde Y comúnmente Eso Pues Simboliza algún evento Y que Yo tenga entendido El día de mañana Comienza La La mini Isla De laboratorio loco Y no Como que es Y aparte de esas fichas Me hacen recordar A lo que es Este Eventos De laberinto De Mais O Mace Pero en fin Bueno Voy a explicarlo A ver Como ustedes pueden ver aquí Cuando vean esta carta Que está aquí Es cuando Podemos usar El dragón victor Y cuando Voy a ver La carta amarilla Que ahora Es la primera vez Que la veo Obviamente Hace Referencia Al dragón Victoria Si Bueno Ya saben Las recomendaciones clásicas Que siempre doy Los niveles De nivel a 4 A 14 Si lo tienes En niveles más altos No hay ningún problema Bueno Acá Al dragón Arquero También lo darán En lo que es en cine En el cine de dragón Por eso es lo que me hace dudar bastante Si ya van a dar al dragón Graduación Eso ya Lo veo Ya que está fijo Entonces ¿Por qué esto? Como que Dragon City ha soltado Bastante información Por eso que Yo considero que El evento que Comenzará el de mañana Será este Y este de aquí Quizás en otro Próximo evento Que sea tipo Este Laberinto Y más adelantito Les voy a mostrar Algo que Parece ser El tipo laberinto Bien Aquí Próximamente Me estaban consultando Manuel Vamos a tener la oportunidad De obtener más orbes Porque no he obtenido A mi dragón drag O a 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 dragón drag O dragón drag Claro que sí Ahí está amigos Vamos a poder Obtenerlos Próximamente ¿No? Como adorno Como adorno En back De sobre En el cine dragón También Y en otros torneos Para que puedan Obtenerlos Y bueno Y ahí lo pueden ver Así que ya saben Aprovechen Si por ahora Ya veo La información De los torneos También les estaré Compartiendo Los tiempos Para que ya Armen pues Todo ahí Su proceso Para que Los puedan Obtener las orbes Y obviamente Por ende Los dragones Ahora sí Como último Nuevo dragón A esto es a lo que me refería El tipo más Esta imagen Lo vi Y como que este Me parece que va a ser Un evento Tipo Laberinto Y justo Esas fichitas verdes Que vimos Creo que Aparecerían aquí Entonces Esto de aquí Lo que es El Donde está aquí Eventos temporales Yo creo A mi parecer Que este evento Está más ligado A este Si Que esto Sería para el mes De agosto Así que Ya saben Ya tienen Lo que es la información Del día de mañana Alisten Despejen sus Lo que son Su torre nidal Libérenla Tengan la lista Yo también estaba Sacando mis dragoncitos Estaba pensando Sacar más Pero me quedé En 460 No más Bueno A esperar Otra ocasión Pues no O a menos Que me salga Rápido el dragón Y ahí Voy a seguir Jugando Voy a seguir Sacando mis dragoncitos De lo que es El almacén Bueno chicos Ahora sí Eso es todo Algo rápido No más No he podido Modificar algunas cosas O agregarle algo más A las imágenes Pero ya tienen Toda la explicación Para el día de mañana Mucha suerte No te olvides Si eres la primera vez Que estás viendo Mis videos Suscríbete Déjale un me gusta Si te gustó Y si no Pues también Déjale tu dislike Ya saben Que no hay ningún problema Conmigo Siempre visita Mi perfil en Facebook Siempre lee mis descripciones Porque quizás Algo extra Siempre les dejo ahí ¿Sí? Mucha suerte Y hasta La Próxima